¿Qué tal amigos de Vive Digital? Pues les cuento que a mi espalda se encuentra la ciudad de Cali y precisamente acá en este sitio se han forjado grandes deportistas a nivel nacional. Hoy vamos a preguntarle a la gente qué tanto se apoya en la tecnología para realizar algún deporte. ¿La tecnología se utiliza de alguna forma para hacer deporte? Sí, claro. Aquí utilizamos muchas cosas, relojes, distintas marcas, hay quienes corren con su teléfono para usar la parte del GPS. Sí, utilizo muchas de Play Store para hacer a tomen nomás. La herramienta la utilizamos para afianzar jugadas, para mirar metodologías de juego. Tenemos aplicaciones que van junto a la bicicleta, se puede decir, que te dicen cuánto kilómetro has recorrido o tus pulsaciones cardíacas. Cuando no puedo venir al gimnasio, yo bajo aplicaciones o miro en el Face, donde pueda, y bajo y entro en mi casa. Claro que sí, en el triatlón utilizamos lo que son los monitores cardíacos y los GPS, los cuales nos ayudan en nuestras rutinas diarias. ¿Tú crees que la tecnología es importante para hacer deporte? Sí, en una gran parte sí, porque igual nos ayuda a saber si estamos bien, tanto físicamente como prácticamente mental. Sí, porque a mucha gente le queda difícil venir al gimnasio por las distancias o por lo que sea, por el trabajo. Entonces el día que uno no pueda, entonces entrena en casa para no perder la rutina. La tecnología siempre va a estar a la vanguardia de buscar cosas nuevas. Claro que sí es importante, se complementa la una con la otra.